Desde Glissar, Coyabamba Bolivia Fue en el otro camino Un, dos, tres El día que te encontré, dijiste espérame Muy solo yo me encuentro, esperando por tu querer ¿Cuándo regresarás? Llorando por mi querer Tú sufres por mi amor, vente por favor Si, si, vamos pasando con ganas Dos, 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 nueve, tres, dos, dos, arriba, uno y suelto El día que te encontré, dijiste espérame Muy solo yo me encuentro, esperando por tu querer ¿Cuándo regresarás? Llorando por mi querer Tú sufres por mi amor, vente por favor Solo yo voy sufriendo, sufriendo por tu traición Muy solo yo me encuentro, esperando si volverás Y para las traiciones, cinco, tres, te ofrezco esta canción Vamos atando así, dos, 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 arriba más que más Solo yo voy sufriendo, sufriendo por tu traición Muy solo yo me encuentro, esperando si volverás Muy silencio, dos, 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 arriba más que 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 más Gracias por ver el video.